Voy al contenedor con Mariana Iparra y Aline Urbiola. Estamos ahora del otro lado porque se encuentra con nosotros Judith Gradilla, conductora de Hechos AM. Judith, qué gusto que Talento Azteca se esté uniendo a esta gran campaña. Qué bonito que estés aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mariana, Aline, señor Garralda. Un gusto estar aquí con ustedes en el juguetón, por supuesto. Y bueno, pues los estamos invitando a que vengan a donar porque recuerden que este año la meta son 17 millones y tenemos que llegar, así que bueno, pues los estamos esperando a que vengan y donen sus juguetes porque definitivamente sin ustedes no lo podemos lograr. Padrísimo. Oye, Judith, tú nos estabas contando que ahí haces algo en la familia, entre los amigos para que vengan y para que donen. Cuéntanos con la dinámica. Ándale, cuéntanos. Claro, por supuesto, también en la mañana en Hechos AM llevamos nuestros donadores y los invitamos a que vayan en el horario de nosotros que es muy temprano, pero bueno, vale la pena porque recuerden que todos los regalos pues vienen del corazón. Ay, claro. Muy temprano, muy temprano. A ver, Judith, ya ves qué diferencia que te invita en este horario de programa y cuando tú me invitas al programa ese, qué bárbara, pero si no han puesto las calles todavía, el lechero no ha entregado la leche. Señor Garralda, tiene usted toda la razón, pero bueno, aquí estoy con usted, muy feliz de la vida y cuando nos quiera visitar en Hechos AM, pues con todo gusto y bienvenido. No, y se agradece, pero fíjate qué diferencia de invitación hay, solecito, banquita, gusto. Y contigo tengo que llegar con el abrigo, a punto de pulmonía. No, qué bárbaro. Bueno, pero le voy a ofrecer un cafecito la próxima vez que vaya, se lo prometo. Y gracias, Judith, te lo agradezco mucho y qué bueno que andas por aquí. Gracias a todo tu equipo de amigos de Hechos AM, quienes a lo largo de toda la transmisión siguen invitando para que más gente se sume al juguetón. Bienvenidos a bordo. Gracias. Vamos a condenar con Mariana Iparrea y Alina Uriola. ¿Qué tal, señor? Alina no, Alina ya se tuvo que ir porque se está preparando para el programa que en unos minutos comenzará. Ah, cierto, que Alina también después de nosotros, claro. De hecho, de hecho. Pero estamos aquí muy bien acompañadas, señor. Se encuentran con nosotros por parte de Universidad Isel. Aquí está Emma y aquí está Ofelia. Ofelia, platícanos acerca de cómo se sienten de participar nuevamente en esta gran campaña. Pues mira, nosotros como Universidad Isel ya llevamos 15 años donando para el juguetón. La verdad para nosotros es un orgullo que los jóvenes de manera voluntaria participan con toda esta buena causa. Para ellos es bien importante el poder dar una sonrisa a cada uno de los pequeños que reciben estos juguetes. Y en este año, el 2018, para nosotros de nueva cuenta es un gusto poder donar a esta noble causa del juguetón. Ya 15 años, o sea, ya es tradición para ustedes venir aquí. Para nosotros ya es parte de una tradición que hacemos de manera gustosa. Padrísimo, pues únicamente agradecerles de verdad todo el cariño que le tienen a esta gran campaña que siempre lo demuestran año con año. Y bueno, pues si gustan de una vez dejar sus juguetes. ¿Cómo ven, chicas? ¿Sí? De una vez. Pues ahí está, señor, nuevamente con nosotros. Universidad Isel desde el primer juguetón estuvo con nosotros. Y agradezco al campus, señorita, gracias. A la Universidad Isel y a todos los que forman esta gran familia. En especial, Jorge Nacer, te mando un fuerte, muy fuerte abrazo. Gracias por confiar en mis sueños y desde el principio, echarme la mano. Mil gracias, Marianita, y bienvenido Isel. Esta es su casa, como siempre lo ha sido, y queremos que siga siendo. Gracias y bienvenidos a Borgo. Gracias. Es Kimmy Welch. Es un placer trabajar con usted. Y le encargo, oficial, que me lo eduque a este peladito, ¿eh? De ver. No hay mucho que hacer por él. Scarlett. Scarlett. Haz lo mismo, por favor. Edúcamela, por favor. Gracias, chiquita. Coquetona, ¿eh? Bueno, Mariana. Señor, ¿qué tal, señor? Pues ahora se encuentra con nosotros Alex B, conductor de TV Azteca. Ahorita estás en todo un show y... En todo un show y en Corazón Gruper. Y en Corazón Gruper. Capitán Garralda. ¿Cómo estás? Estás en la chamba, compadre, casi no tienes nada que hacer. En dos programas. Por cierto, muy padres los programas. Yo te he visto por ahí. Oye, cuéntanos acerca de esta dinámica. ¿Cómo te sientes tú de venir, participar aquí en el contenedor y traer tus juguetes? Bueno, yo creo que es importantísimo que todos nos sumemos a esta causa. Creo que es importante que pongamos nuestro granito de arena porque efectivamente hay veces que la gente no tiene los recursos. Y si tú tienes un poquito para dar, digo, creo que vale la pena, vale la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Y además poner el ejemplo, ¿no? Con los más chiquitos. No sé si tú tengas sobrinos o algo. Bueno, yo tengo dos sobrinos que de hecho traigo por encargo un juguete de cada uno de ellos. ¿Ah, sí? Sí, somos una familia muy unida. O sea, esto es tuyo y estos dos son de los sobrinos. Así es, así es. Padrísimo. Pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Sí, Alex, qué gusto tenerte de este lado. Ya son varios juguetones los que tú llevas participando. Así es. Y seguiré participando en muchos más. Padrísimo. Pues gracias. Aquí seguimos con la fiesta. Vamos a bailar. Gracias.